La canción de la Mari Paco, cuando la vio, le dijo así Te equivocaste al decidir tu partida Y ahora ves que tu vida ha pasado inadvertida Y ahora vuelves a buscar al que nunca te ha fallado Con lo bonito que hubieras sido que no te hubieras ido Vete a saber lo que hubieras sido contigo Vete a saber, vete a saber lo que hubiéramos juntos sufrido Vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber Y ahora vuelves a buscarme, cuando sola te has quedado No has pensado que quizá yo ya he cambiado Y me quedo como un bobo, pensando que has regresado Como te ha ido, no tan bien, como hubieras querido Ay, vete a saber lo que hubieras sido contigo Vete a saber, vete a saber lo que hubiéramos juntos sufrido Vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber Pero escucha, yo soy Paco, el que nunca te ha fallado Y ahora menos que al final tú has regresado Que conservo nuestra foto en aquel banco donde te dije Que mi corazón estaría siempre a tu lado Ay, vete a saber lo que hubieras sido contigo Vete a saber, vete a saber lo que hubiéramos juntos sufrido Vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber Vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber Vete a saber, vete a saber lo que hubiéramos juntos sufrido Vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber, vete a saber Vete a saber